Agradezco que esté en medio para que realmente podamos tener en cuenta una salida más también laboral, que generalmente con ese propósito que yo me enteré y pude anotarme, y nos dieron esa oportunidad ahora. Es un gran esfuerzo el que hace de viajar a este río cuarto para asistir al taller, ¿por qué eligió el taller de panadería? Bueno, por el hecho ese, porque a mí me gusta todo este sistema y lo vi práctico para una salida laboral, y lo que es más, lo que más me gustaba, así que busqué ese medio para poderlo hacer. ¿Le sirve para su trabajo? Sí, bastante, aunque hace esfuerzo, como te mencionaba, pero vale la pena. ¿Cómo ha sido el trabajo durante el año con sus compañeros y su profesor? Bueno, el profesor es excelente, porque en realidad nunca nos ha dado la ayuda siempre, ha estado presente. Mire que no me salían ni siquiera las pizzas duras, y sin embargo él me ha ayudado hasta que se puedan hacer comibles. ¿Y qué le parece que la universidad le brinde este taller de manera gratuita? La verdad que es una hermosa salida para muchas personas que, como yo, no tienen los medios. Así que por eso realmente es muy bueno, y que Dios siempre le ayude a que esa bondad de corazón, como son la gente que le brinda todo este material gratis, nunca falten, ¿no? Que siempre estén apoyando, y les digas, de corazón puedan seguir dando a que, sin duda, ellos colaboran a muchas cosas, ¿no? Porque a muchos beneficios, a muchas salidas laborales, y tener su dinero y dignidad en las personas. ¿Qué es la universidad? 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 CC por Antarctica Films Argentina